Continúan hoy tras la pista de un hombre que ayer robó armas y municiones y también equipo policial de un auto de patrulla en Opaloca. Eso es, los pájaros tirándole a la escopeta literalmente. Daniela Lara con toda la información. El robo ocurrió en horas de la madrugada en esa área residencial de Pembroke Pines. En el video que verán a continuación se ve claramente cuando el hombre abre el auto del policía, se roba varias armas de alto calibre, un chaleco antibalas y varias cajas de municiones. Calmado y sin apuros, el sospechoso caminó hacia el auto policial, abrió la puerta del pasajero y se robó un chaleco antibalas que procedió a ponerlo en el auto donde viajaba, pero no terminó ahí. El sospechoso regresó al auto policial y continuó registrando hasta que logró abrir el maletero, donde también se robó un arma de alto calibre, un rifle AR-15 y municiones. Según la policía de Pembroke Pines, el hombre puede estar vinculado con otros robos de vehículos que ocurrieron esa misma noche. Este sujeto fue muy atrevido porque robó un auto marcado de la policía. Aparte que regresó al auto varias veces para seguir robando. Si él se hubiese confrontado con una víctima o a un policía, este incidente pudo haber sido muy peligroso. Según la policía, el sospechoso viajaba en una camioneta y es escrito como un hombre presuntamente hispano, de 5 pies, 10 pulgadas y aproximadamente 160 libras. Además, tiene un brazo completamente tatuado. La mayor preocupación para los residentes de esta área es que sus familias se sientan seguras en sus propios hogares. Y si ustedes tienen alguna información que ayuden a las autoridades de Broward a esclarecer este crimen, pueden llamar a la línea de alto al crimen al 954-493-8477. Daniela Lara, América Noticias.